¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar estos deliciosos biónicos, perfectos para hacer negocio, una mesa de postres o consentir a tus seres queridos. Acompáñenme, les encantará esta riquísima receta. Los biónicos son un cóctel de frutas que se acompaña con una deliciosa cremita y aquí en Guadalajara se acostumbran mucho. Los ingredientes que necesitamos para la cremita son 2 tazas de crema de leche de vaca, de la que sea de tu preferencia. Es el equivalente a 480 ml. Una taza de yogur natural, este sí está endulzado y es el equivalente a 240 ml. Una lata de leche condensada de 387 gramos. Una lata de leche evaporada de 360 gramos. Una cucharada de esencia de nuez y dos cucharadas de esencia de vainilla. Si no tuvieras esencia de nuez puedes poner una más de vainilla o viceversa. Estos son los ingredientes para la cremita. Aparte necesitamos fruta de la temporada, de la que más te guste a ti. Por ejemplo, fresas, manzanas verdes, manzanas rojas, uvas, papaya, melón, plátano, etc. La que más te guste. Si de alguna de estas no te gusta, puedes omitirla. Las más típicas que se utilizan aquí son las fresas, las manzanas, el melón, la papaya y los plátanos. También vamos a necesitar el jugo de un limón que debe estar colado. Y para el momento final, la cereza del pastel. Puede ser nuez, coco, granola, pasas, chochitos de chocolate, cereal del que sea de tu preferencia. Puede ser como este de chocolate o bien trigo inflado, hojuelas de maíz. También puedes poner unas grajeas, arándanos, etc. Comenzamos preparando la cremita. Para ello vamos a poner en un recipiente amplio todos los ingredientes. Crema, yogur, leche condensada, leche evaporada, esencia de nuez y esencia de vainilla. Y lo batimos muy bien. Y esto puede ser con un batidor de globo, batidora eléctrica, en una licuadora o con una palita. Esta crema es de la misma que se utiliza para las tortas y los tacos. Y la puedes conseguir en las cremerías o puede ser como esta, ya sea light, entera o deslactosada. Y ahora lo mezclamos muy bien. Lo mezclé muy bien durante dos minutos. Así es como está. Vean qué rica. Ahora la llevamos al refrigerador por un mínimo de 30 minutos para que tome una mejor consistencia. Ahora vamos a pelar y picar toda la fruta en trozos que no sean muy grandes pero tampoco muy pequeños. Y recuerden que para esto ya todo tiene que estar bien lavado y desinfectado. Las fresas las vas a lavar y a desinfectar con todo y sus hojitas. Las uvas las vamos a partir por mitad de esta forma y preferentemente que sean sin semilla. Y a las fresas, recuerda que ya deben estar bien lavadas y desinfectadas, les retiramos sus hojitas y las vamos a partir así. Ahora vamos a partir la manzana, pero vamos a tener dos recipientes para cuando esté partida, llevarlas en uno la verde y en otro la roja. Y le vamos a agregar el jugo de medio limón a cada uno. Esto para que no se oxide. Una vez partida la manzana, aquí depende si la quieres para negocio o es para una reunión. Si es para negocio, te recomiendo dejarla en el agua con limón o bien en su momento mejor ir partiéndola poco a poco para que no se oxide. Eso mismo se hace tanto con la manzana como con el plátano porque se oxidan fácilmente. En mi caso sí los voy a retirar del agua. Ya tenemos todos los ingredientes listos y la cremita ya reposó dentro del refrigerador. La sacamos y es momento de formar nuestros biónicos. Así es como está nuestra cremita. Vean la consistencia. La reservamos un momento. Y ahora vamos a poner en un recipiente un poco de cada fruta. Qué colorido y precioso se ve esto, ¿verdad? Ahora le ponemos la cremita. Y la cantidad va al gusto. Y por último terminamos con lo que tenemos para decorar. Recuerden que las cantidades son al gusto. Y la cantidad va al gusto. O bien lo podemos hacer en vasitos. Pues ya viste qué fácil y qué rápido es preparar este delicioso postre. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas como este riquísimo biónico. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta delicia. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Esto es una fiesta de sabores deliciosa, les va a encantar. La cremita les puede durar dentro del refrigerador tapada por 5 días aproximadamente. Recuerda que si la tienes a temperatura ambiente, pues puede durar menos para que tengas cuidado. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor, cuídense mucho. Los quiero un montón. Adiós.